no de mí venga el abuelo en perdés poderoso que es de vamos abajo vamos arriba no yo sé yo se lo pregunto abajo también es un sitio pero bueno vamos arriba táctica verde su fusil verde bueno ya no puede tener mejores a más chaval así es que voy mal espérate después de esta voy a ver qué coño está pasando tienes que mi hermano de verdad todo el puto día utilizando el wifi de verdad mi hermano de todo el puto día utilizando el wifi y luego se queja de que ahí tú puedes divertirte o qué hostia puta a 112 jaja xd mis obras a xd mis obras incluso a mí a bueno que no me deja pasar por aquí xd me parece la broma espérame joder pesado tío futbolista de mierda no la cabeza tío venga buena buena a por culo no dispare yo había muerto hay más minis vale dame este xd muchas gracias juego por seguir a 120 de ping te lo agradezco escudo grande si estoy tomando un sorbete a ver tengo muy raro desde el oído derecho tengo mejor desde el oído izquierdo es que no sé es que te digo súper raro sea en plan no me acostumbro a oírte con el oído derecho venga vamos a empezar a vaciar este sitio hombre ya empezamos ya si venga va y llevamos la atención imagínate este más victoria hombre pues ya podríamos decir victoria destruye destruyendo el socavón el socavón me atuve hacia una parte del árbol y luego yo hacia esta parte es que si tenemos suerte y la gente no cae hostia pues ya se ve la luz mira ya se ve el sol ya se ha empezado a ver el sol pero hay gente dentro o sea no hay gente aún en socavón o no no lo sé es que no ha parecido que haya caído gente porque desde aquí vale si ha caído gente se han explotado en blanco me ha empezado a reventar uno pero no me ha dado xd porque es malo xd donde está ah vale que está ahí el enfermo ahora se ha caído por el enfermo está nada está un tirito está un tiro voy a ayudarte que luego de xd que luego de xd ah bueno xd ya james se ha robado andan que robada si le he deleteado a uno chaval y lo peor es que te he dejado la kill si no me lo hubiese deleteado yo a uno le he dejado un tiro y te he dicho está un tiro te lo he dejado y lo peor es que me dices que esa kill ha sido robada si no yo también si no yo también te digo robada 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 vale vamos a romper el de este vale mucho es que te he dejado una kill intenta que todos los picotazos sean en el circulito ese así es más rápido no ya ya no soy un bot ya lo sé no porque bot es el gabot gabot si oyes esto es un gabot quizás no lo oye porque igual igual perdemos y lo elimino ¿sabes lo que puedo hacer yo? ¿qué? rompiendo todos a carbón en plan con los árboles y los edificios y todo y ahí ya jajaja no pero es que molaría ver así sin árboles porque así es como como cuando el socavón estaba puesto ¿sabes? o sea solo puesto y ya está vale estoy dando muchos golpes a esto vale bien tenemos suerte de que la zona pilla aquí o sea si no peter peter porque si no vamos ahora me va a cerrar madera tío y me jodimos ¿dónde es la madera? yo estoy a punto de llegar a 999 también vale corre porque todavía quedan un huevo de árboles ah bueno que ya estamos acercándonos va 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 tampoco falta tanto ah pues ya sé lo que hacer cuando sobren muchos mira hago una casa ¿vale? mira power aquí espérate eh aquí si deja casi toda tu madera si y vas picando y ahí tenemos un millón de madera ya está para que la gente no lo pille y y y xd va 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 ¿cuánto te queda para acercarte más o menos por el centro? ¿cuánta madera tienes? 999 pues ves ahí donde te he dicho dejar madera y fías toda la madera que has dejado es que si no vas a dar un montón de madera ya es que así recuerda como en la temporada 4 ¿sabes? es que tienen que hacer eso o así talar los árboles aunque dejar la hierba pero talar algunos árboles no dejar todos es que si no queda como feo ver todo puros árboles y que no se ve apenas la ciudad la zona encima hay un cofre pit no lo va a registrar xd ah bueno xd a la deltas el mejor el mejor cofre de mi vida por la power te queda un power ya más o menos si 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 estoy dándole todos los golpes críticos algunos fallo y tal pero casi todos son golpes críticos hay gente allá arriba eh como vengan que vengan xd no creo que vayan a venir por socavón igual se acercan para el siguiente punto ah encima estamos al lado o sea peter corre rápido que tenemos pero no dejes madera pero como voy a gastar toda la madera que no digo que gastes toda la madera sino que dejes en plan sabes dejar madera ¿no? dejar madera guapo dejar cuando me tienes que dar la misma madera la dejas en el suelo no se pues ya está es que paso es una chorrada así pierdo tiempo de picar las mierdas estas los árboles pero si voy a seguir picando los árboles que gasta que queda un minuto y medio estamos picando a la tiempo que van a dar tiempo la dudo fend xd va a correr que nos quedan pocos que nos quedan pocos corre un minuto vamos acercándonos un poco al punto y tal y mientras vamos destruyendo los árboles que quedan yo te voy a pillar ahí está va corre corre vale tú vete picando esos de ahí esos de ahí que quedan y yo voy picando los de la casa los de aquí en centro pero es que no ha venido nadie es increíble que guapo corre corre destruye árboles estos árboles es que hay un cofre y todo peter no lo va a registrar botiquín peter no lo va a coger vale ya está a ver va un minuto un minuto todavía queda esto es que no hay un cofre hay un botiquín ahí ya tengo uno corre corre que da tiempo y todavía podemos verlo todavía podemos verlo y tal o sea te cuantas manera he dejado hostia 990 y pico he dejado 8 goles hostia puta corre 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 falta ese árbol creo ya está ¿no? ya está super guau pero le va a pillar el punto y va a quedar tope mal ya desde aquí así así hay descrinshot o así ya ya no 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 no